Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Me cambiaré de casa y nadie sabrá mi nueva dirección, no sé si eso pueda ser posible, de que nadie sepa mi dirección, cuando me mueva, tengo pensado no grabar la casa donde voy a estar, donde me voy a mover, no hacer video con eso, pero yo pienso que al moverme de casa, yo pienso que al moverme de casa, la primera persona como un amigo, una amiga o alguien que vaya a visitarnos, ya se va a saber la dirección y yo pienso que entre corajes, entre todo lo que hay, yo pienso que va a haber alguien de ellos que se va a atrever a dar la dirección en TikTok o a dar la dirección por todos lados y decir, esta es la nueva dirección de José Torres. ¿Ustedes creen que sea posible eso o cómo será? Y yo lo que yo estoy pensando es de que, ¿cómo le haré para vivir en privado que nadie sepa dónde yo vivo? ¿Dónde yo viva? ¿Cómo le haré? Porque aquí en Stacton, en esta casa donde vivo, muchos van a sacar TikToks que no sé, porque me moví aquí, van a sacar sus conclusiones cada quien, pero la realidad es esta, la voy a poner ya para que se vaya ya, o sea, no puedo decir aquí la palabra, pero la voy a poner ya de, ¿sí me entienden? ¿me entienden? Ya el que la quiera, pues aquí está la casa, está la casa, no sé en cuánto se vaya a poner, este, todavía no sabemos, y lo que yo quiero, pues es moverme para Los Ángeles o para, dice, no, no los invite, dice María Rojas, ¿cómo? Ni lo dude tantito. Vicenta Guzmán, sí, pues, por eso es lo que les digo, entonces, ¿cómo le haré? Entonces, ¿cómo le hago para vivir en un lugar donde nadie sepa? ¿Cómo le hago una idea que ustedes me den? ¿Cómo será mejor? ¿Cómo será mejor? Este, ¿cómo le hago? Gracias a los cuatro mil, cien, cuatro mil y algo que se están conectando, a pesar de, 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 pues, que la página está un poquito caída, este, gracias a Facebook, la plataforma número uno, y gracias a ustedes por conectarse. Entonces, ¿yo cómo le haré? Vente para Los Ángeles, donde vive el buqui, simplemente no digas a dónde y ya es todo. Ali Cruz, pero, ok, pero con esto te digo, ¿cómo le voy a hacer cuando invite a un amigo? O a una amiga, o a gente que yo ocupe para que barran, para que trapíen, para que hagan el aseo, para que alguien cocine? O sea, ¿cómo le hago? Si invito a alguien, a una persona, o a alguien, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago para que, para que ellos se reserven eso? O que me firmen un papel, cada persona que llegue a la casa, cada persona que entre, que no vas a poder darle la dirección, o algo, o ¿cómo le hago? Pero también, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que ellos no fueron los que dieron la dirección? Porque la verdad, mira, no le tengo miedo a nada, ni a nadie. Vente a un rancho, a Londra Fernández, sí, un rancho era mejor. No le tengo miedo a nada, ni a nadie, y yo no me quiero esconder de nadie. Simplemente, no quiero que nadie sepa dónde yo vivo, por alguna razón. Y lo que tengo en mi mente es, comprar dos casas, ahorita, en estos días. Comprar dos casas, una en Beckerfield y una en Los Ángeles. Y, pues, vivir en las dos casas, para un ratito moverme para acá. Un ratito moverme, las dos tenerlas amuebladas, y las dos tenerlas bien, y ni vivir allá, ni vivir acá, o vivir allá y vivir acá en los dos lados. ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo pienso. No sé cómo hacerle. Haz un contrato, dice Martinilo. ¿Cómo le haré? No barras en otra, dice Roberto Ramírez. No, pues yo no lo voy a hacer. Pues no invites gente a tu casa. Marta García, pues, es que también uno, ¿cómo le haré? Raza, los invito a todos a mi cumpleaños el próximo sábado, y se diría cruz, eso es todo. En la casa de José Torres, este se pasa. Es lo que te digo, pues, vale. Entre jugaderas, entre chistes, ahí se la llevan, gracias a los 5,400 aquí conectados. Gracias, es un placer tenernos aquí a todos ustedes. La página, pues, ahí se va a ir arreglando. Ahí se va a ir arreglando, ya me la voy a llevar tranquila, sin decir groserías, sin actuar enojado. Bueno, me la voy a llevar tranquilo, y yo sé que nos vamos a levantar. Ahorita tenemos 5,500, 5,600 ya conectados, pero yo pienso que en unos necesitos más, vamos a tener ya de 15,000 a 20,000 conectados, y ya, pues, en otros 7 meses más, este, pues ya se van a conectar de 30,000 a 50,000. Yo lo sé. Faltan 7 meses, pero se pasan rápido. Me la voy a llevar tranquila. Tranquila, me la voy a llevar. El carro tuyo, el del trabajo, si te lo llevas a tu nueva casa, lo verán y sabrán que ahí vives. Vente, hermosillos, o no, dice Alonso. Sí, pues, eso es. Dicen, ya si se viene para acá los ángeles, dame trabajo, yo limpio casas, dice María Rojas. Claro que sí. Invítalos en la madrugada, cuando tú no estés. O otra, cuando tú no estés. Es que no sé cómo hacerle, cómo le haré. Y he estado pensando todo eso, quebrándome la cabeza. Porque ya no quiero que nadie sepa. Ya no quiero, no, no, no. Ya no quiero que nadie sepa donde yo vivo. Este, me la voy a llevar tranquila y tranquilamente. Y pues, no sé cómo la voy a hacer. Pero es lo que ando viendo. Pero sí, ya esta casa donde estoy ahorita, está hermosísima, eh. Si alguien de ustedes la llega a querer, y si quieren venir directamente conmigo, hacer el movimiento. Aquí estoy, este, pues la casa esta, a mí no me gusta que me digan, ay, que no puedes hacer una fiesta aquí. Ay, que no puedes tener carros parqueados afuera. Ay, que si se parquea alguien afuera, le dan ticket. Ay, que nomás puedes tener cuatro carros afuera. No, señores, a mí nadie me va a mandar así. A mí nadie me va a tener así. No, y pues yo le dije a la muchacha que me vendió la casa, que pues eso no lo platicamos, porque yo me quería mover ya de casa. Y ella me consiguió estar rápidamente. Y caímos aquí. Yo no quiero vivir en una asociación donde no me dejen hacer fiestas, donde no me dejen hacer nada. No, la verdad que no. Yo pienso que lo que va a ser, lo que voy a hacer es comprar dos casas. Dos casas. Una para fiestitas, una para eventos y así, y otra para donde yo viva. ¿Cómo ven? ¿Creen que sea buena idea así? ¿O qué creen ustedes? Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!